¡Rijos! ¡Ya se caro! ¡Rijos! ¡Se ha hecho un poquito un 10, por favor! ¡Suscríbete al canal! Ser un gato callejero, no me cambio por ninguno de esos vinilos caseros. Que la calle es el día y la noche, la calle es la que se lleve roche. La calle no es pa' que viva cualquiera, que la calle es la ruina, la suerte, la vida, la muerte, la más presionera. Pero la calle es mi compañera, que sale la luna, los gatos maullan la misma canción. Yo marco mi territorio con el tesor. Para decirle a otros gatos que somos los reyes de este callejón. Porque aquí puedo sentir como me hierve la sangre, tú sabes bien que me mata. Cuando me miras así, con esos ojos de gata, me cuesta no se interesa solo para ti. Y que tú eres quien me desana. No te asustes si otro gato, van a llegar los carnavales, organizan sus pandillas para quitarme la calle. Para decirle a otros gatos que somos los reyes de este callejón. La pequeña canción, la misma canción, la misma canción. ¡Gracias!